De Pereira, parece que el hombre confiesa, ¿no? Todos los días algo nuevo, por lo menos, no digo diferente siempre, pero nuevo. Supimos ahora que pensaba escaparse, jugarse para Argentina, pero que fue traicionado. Vieron que no era tan lógico pensar que había salido para ir al médico, nada más. Una cosa muy extraña todo esto. Mientras tanto, ya sabemos que por un lado fracasó el llamado a comisión general que pretendía el Frente Amplio, pero a cambio de una moción presentada por el oficialismo, se aprueba, se aprobó en diputados, interpelar la interpelación al Ministro del Interior, Heber, por esta fuga. Vamos a escuchar las opiniones del Parlamento, mirá. Decidimos impulsar ante la Cámara de Representantes el mecanismo de comparecencia del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El Frente Amplio quiere explicaciones de la fuga de Hugo Pereira y critica las distintas versiones informadas. Y sobre todo las contradicciones públicas que han tenido las autoridades ministeriales. El propio Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha tenido contradicciones públicas entre las propias versiones que ha dado públicamente y también aquellas que han tenido con otras autoridades ministeriales de otros ministerios, como en el caso del Ministerio de Defensa, que también tiene un resguardo de las unidades peritenciarias en materia del cerco perimetral y la seguridad perimetral. El planteo inicial fue comparecencia en régimen de Comisión General. El oficialismo no acompañó esa propuesta y planteó que comparezca en la Comisión de Seguridad del Parlamento. La oposición rechazó esa posibilidad y habrá otra interpelación a Heber, esta vez a cargo de Lucía Echeverrick, también por otros asuntos. Informes que ha hecho la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre condiciones de detención que tiene que ver con tratados internacionales que ha hecho el país en algunas de las zonas operacionales del Ministerio del Interior. Tiene que ver con algunas situaciones que ha planteado y que han denunciado al Parlamento la asociación de defectores de oficio, vinculado también a algunas situaciones de abuso policial. El oficialismo reconoce el derecho de la oposición de realizar el llamado a salas, pero en este caso no comparte los motivos. Entendemos que este tipo de asuntos son los típicos asuntos para ser tratados en las comisiones respectivas, en este caso, la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Para el Partido Nacional, al Frente Amplio no le interesan las explicaciones del ministro. Si acá lo que la oposición quería era escuchar las explicaciones, recibir la información de primera mano, la instancia era la Comisión de Seguridad y Convivencia. Si lo que se quiere es montar un show, un espectáculo, un circo político, naturalmente, el plenario, ya sea por comisión general o por interpelación, era seguramente lo más que se ajustaba a sus intereses. Bien, ¿y ustedes cómo la ven, Fernando? Bueno, yo, dos partes, ¿no? Una, la fuga en sí, que creo que nosotros, por lo menos entre nosotros, no habíamos conversado de esto. Bueno, la fuga es un hecho totalmente irregular. Ah, no, creo que lo conversamos allá porque era otro panel. Lo trataron con otro. Sí, sí, sí. La fuga es un hecho completamente irregular y alguien debería ser sancionado y deben hacer todas las investigaciones que correspondan y todo. No puede fugarse ni por la puerta ni por las alambradas nadie de una cárcel de máxima seguridad. Eso es un hecho primero y principal y tiene que ser bien esclarecido. Después viene todo lo otro, que la verdad que es una desprolijidad. El tema de las declaraciones, que se escapó por acá, que Cambio se escapó por allá. No, por allá no se escapó, dice el otro ministro, porque cada uno defiende su chacra. Una cosa muy desprolija que, yo no sé, la verdad que se lo atribuyo más a impericia en el manejo de la comunicación que a cualquier otra cosa. Creo que a Heber le comentaron, mira, se escapó por la puerta y fue, tiró. No, el tema es que se basaban en las declaraciones del hombre y después no había registro de cámara de nada. Pero dicen, me dicen que se escapó por la puerta. Igual, y lo otro es que hay una cantidad de preguntas que como que yo no le encuentro respuesta. Se escapó, servía en el casino, servía la comida. Se salió caminando del casino como para su cama y en vez de ir a la cama, agarró para el alambrado. El alambrado lo tenía visto que se pasaban los perros por ahí. Es un hombre de 60 años, grandecito. Además tuvo que pasar tres alambradas. Los perros pasaban por las tres alambradas. ¿Qué iban a hacer los perros? Un hombre con cardiopatía problemática, ¿no? Pero pregunto, ¿qué van a hacer los perros? Entran al convocar los perros. ¿A qué van? ¿Van perros al convocar? Esa es la pregunta. ¿Eso es lo que más te preocupa? No, no, pero es una pregunta porque está lleno de inconsistencia. Después aparece la ropa tirada como evidencia al lado. ¿Por qué está tirada la ropa? Después él dice que vio un guardia, pero el guardia no lo vio a él porque había niebla. ¿Cómo si él vio un guardia y el guardia no lo vio? La niebla es bidireccional, molesta a los dos. ¿Está divirtiendo Pereira con todo esto que está pasando? No, yo qué sé, pero la verdad que es rarísimo. A mí también me gustaría saber cómo los legisladores frente a Plita. Bueno, ayer teníamos sentado a su abogado defensor, pero justamente como abogado defensor, a él poco le interesa realmente cómo se fugó y lo que pasó le interesa en base a lo que el tipo le declare, su cliente le declare, desarrolló la estrategia de defensa. O sea, no sabemos todavía qué pasa. No, por eso. Lo que quiero decir es que hay tantas inconsistencias. Después de caparse que el guardia no lo vio, pero él sí al guardia, o sea que o Pereira tiene muy buena vista o el guardia Chicato, y lo otro, encuentra un taxi en la ruta 101 a las 11 de la noche. ¿Dónde quién vio algún taxi libre paseando por la ruta 101 a las 11 de la noche? ¿Ya alguien vio alguna vez? Es todo rarísimo. Todo es raro, la verdad. Después dice, se escapó porque quería ver al médico. Y después dice, no, se escapó porque se iba a fugar a Buenos Aires. Y lo traicionaron. Los que lo iban a pasar en el río no lo pasaron. Se escapó porque iba a ir al médico. Y se fue a tomar una a un bar. Y se fue a tomar una a un bar. Pero hace 10 días que estaba dando vueltas y ambulando porque la gente que lo iba a cruzar en el río a Buenos Aires no aparecía. Todo, no cierra nada por ningún lado. La verdad, que no cierra nada por ningún lado, estaría bueno que se sepa. Ahora, ese es un capítulo. La perspectiva de quienes interpelan. Por eso, pero ahora viene la otra parte. Ahora viene la otra parte. Cuando se escapó Muravito, que es lógico que lo traigamos ahora, por más que las comparaciones sean odiosas y porque antes haya pasado determinada cosa, no hay que justificar lo que pase ahora. Pero cuando se escapó Muravito, Pedro Bordaberri llamó al Ministro Bonomi a la Comisión, a la Comisión de Seguridad. Eso fue todo. Es lo que habría correspondido. Que parecería ser que en primera instancia es lo que corresponde. Si no es aceptado en la Comisión de Seguridad sus dichos, bueno, después dispararás otros mecanismos. No, pero a ver, ahí pregunto, en la otra vereda, ¿qué pensás, Alfredo? ¿No le satisfacen los dichos o las respuestas o las explicaciones que ha dado hasta el momento la autoridad? ¿O realmente lo que se quería era llevarlo a este nivel de polémica pública? Yo creo que es un tema absolutamente menor, porque se han fugado muchas veces gente de la cárcel. No está bien que se fugue gente de la cárcel, pero todas las idas y venidas me parece que es un tipo culebrón, porque aparte se trataban de sacar las responsabilidades entre Javier García y Heber. Yo creo que el ministerio a Heber le está quedando medio raro, no lo maneja bien, entonces es un político hábil, pero como ministro del Interior está haciendo agua varias veces. Ahora, de ahí a interpelar, me parece que mis compañeros están o no tienen mucho que hacer o se dedican a este... No sé, creo que yo... No, escuchábamos a Heberri plantear otras cuestiones que hacen a... Pero que son nuevas, son cuestiones nuevas. Las cárceles son un problema desde hace decenas de años, que el Frente no pudo solucionarlas tampoco. Solucionó algunas cosas, pero otras ni ahí. El Comisionado Parlamentario ha hablado insistentemente en todas las carencias y violaciones de derechos humanos desde hace muchos años que hay en las cárceles. Entonces, ¿ahora van a empezar a hablar de derechos humanos? No, no, macho. Hace muchos años que tiene el problema de los derechos humanos en las cárceles. Y yo creo que hay temas mucho más graves para analizar que el tema este. Y que vengan con la cuestión esa de la denuncia de los defensores de oficio cuando no presentaron denuncias. ¿Se acuerdan que fue aquella...? Me parece que se está tratando de atar las moscas por el rabo de una forma que no tienen... La cárcel es un tema fundamental para discutir y analizar y debatir, pero no por el tema de la fuga de este fantasma, que si se fue por el alambrado, por la puerta, en puerta tres pepinos. Entonces, yo creo que es un error. Y creo que fue un error, porque vos lo que hablás de la comisión, el gobierno no votó el llamado a comisión porque Heber va a ir, teóricamente, a otra comisión de convivencia. Entonces, con esa excusa no votó el llamado a comisión y por eso el Frente vota en interpelación. Claro, no, pero no fue a la comisión general que la votó. A pesar de la comisión general y otra cosa es lo que plantean, que es la comisión de seguridad. Me parece que estamos haciendo un gran circo por un tipo que se fugó. Se han fugado muchos tipos de las clases. Yo estoy de acuerdo con Alfredo, pero yo también creo que faltan explicaciones. Yo creo que faltan explicaciones. Se han fugado mucho. Pero que se hayan fugado mucho no quiere decir que... Hay que interpelar por esto, Marguerite. No, yo creo que eso es un exceso, pero yo creo que las explicaciones son necesarias y la aclaración de las circunstancias son necesarias porque no se puede ir un preso partiendo de la... Por eso empecé por ahí. Lo que sí creo, que no terminé, ahí coincido contigo, es que la interpelación, la comisión general primero y la interpelación después es un exceso y que es un circo. Un circo no, porque decir circo es muy peyorativo. Buscar un rédito político, que es lo que está tratando de hacer el Frente Amplio desde hace semanas, porque todo lo que se mueve, todo lo que se mueve es parlamentar. A ver si no lo que se realice. Venías bien, no lo que realice. Pará, dejáme terminar. Ya empezaste... Todo lo que se mueve... Aprovechar y darle parís. Sí, porque desde Alfie para adelante, todo lo que se mueve es parlamentar. Y vos mismo coincidiste acá, vos mismo coincidiste acá que hubo interpelaciones, llamados a salas absolutamente inútiles. Y es así, es parte del juego que va a ser el Frente Amplio de aquí hasta el 2024. Es permanente. Pero a mí no me extraña nada y no me parece nada mal que llamen a los ministros al Parlamento. Es la posibilidad que tiene que lo llamen. Bonomi fue nueve veces en diez años, fue interpelado nueve veces en diez años. O sea, a nadie le debe asombrar, claro. La diferencia era que a Bonomi no se le escapó un preso, se le escaparon varios y además los delitos no paraban de crecer. Hay una diferencia grande entre una interpelación a Bonomi y una interpelación a Heber hoy. Y entonces a Heber, algunos podrían y de hecho sostienen, que hay como ensañamiento. ¿Es así? ¿O fue casualidad que esté el tema del puerto? No, para mí fue casualidad. Contra Heber no hay ensañamiento. Yo creo que es contra el gobierno, el que cometa un error va a tener al frente arriba, saltando y bailando en un palambo donde pueda. No está mal, pero que sea en el error es serio, no, no, ni mi edad. A ver, Vero. Bueno, yo no creo que sea ensañamiento, pero sí es estrategia, ¿no? Es aprovechar una circunstancia que por lo menos es atípica, que es que un ministro asume para una interpelación, reasume la cartera de transporte, pero en realidad está al frente del interior. Entonces, desde el punto de vista del frente amplio, interpelar, no sé cuál va a ser la fecha de la interpelación por seguridad, pero interpelar seguramente en un mes, dos veces al mismo ministro del gobierno, es un problema. Claramente, hay explicaciones que todos estamos esperando, pero no las tiene que dar el preso, porque si vos sos un preso que se está fugando y que te capturaron, más allá de los planes que tenía, si fue por una cosa o por la otra, y tenés que volver al sistema carcelario, no vas a decir quién te dio el uniforme de operador penitenciario, no vas a decir quién te colaboró, porque después vas a volver al sistema penitenciario y todos sabemos que hoy el sistema penitenciario no da determinadas garantías. Entonces, no es ahí donde tenemos que apuntar, tenemos que apuntar a que sean las propias autoridades las que sean más prolijas a la hora de manejar la comunicación. Yo creo que lo que pasó con el ministro Geber es que aquella primera afirmación, se fugó por la puerta, caminando, con todos aquellos detalles que lo hizo como una afirmación, fue apresurada. Pero una cosa es poder errar el plano de la comunicación y otra la gestión. Bueno, pero es que acá, decime cuál es el límite, porque cuando vos estás respondiendo respecto a una fuga, la manera en la que tú comunicás es también la manera en la que procedés, de alguna forma. Después aparecen imágenes que suben a las redes de las ropas, que aparentemente no son las ropas. Además, esta ida y vuelta que se manifiesta a través de los medios de comunicación entre Defensa y el Interior, que deberían estar, bueno, uniendo su imagen y, bueno, esta cuestión de la gestión, porque nada más y nada menos que tienen a su cargo la seguridad en las cárceles, es una desproligida en la comunicación y, por ende, también en la gestión. Esperaremos qué dice la justicia y demás. Desde el punto de vista del rédito de la estrategia del Frente Amplio de interpelar a Heber por el tema seguridad, yo no creo que sea una estrategia que le dé rédito justamente por este tema. Porque me parece que vamos a volver a ver la estructura que vimos en la interpelación anterior. ¿Qué va a llevar el Ministro del Interior para responder por la fuga? Entonces, es la insistencia con un fusible del gobierno. Pero creo que no se calculó que este tema por el cual se lo va a interpelar a Heber, que es el del Ministerio del Interior y el de la seguridad, va a ser un boomerang que va a ir en contra del Frente Amplio. Porque Heber va a ir con todos los datos, con todas las fugas, con todas las cuestiones y vamos a volver a ver, bueno, el canal volver respecto a lo que fue la gestión de seguridad del Frente Amplio. Y allí el Frente Amplio no tiene argumentos sólidos para eso. No tiene argumentos, más que sólidos. Bueno, argumentos va a tener que tener, porque si planea una interpelación... Podés tener argumentos y pueden ser sólidos o flojos. Bueno, yo creo que no tiene los mejores argumentos. Exacto. A mí me parece, tiendo a coincidir con Alfredo, que este luce como un asunto relativamente menor, más allá de que, por supuesto, que se escape por eso, no deja de ser una patología, por decirlo así. Pero lo que pasa es que era un asunto menor que no las declaraciones de Pereira, contradictorias, poco transparentes, poco creíbles. Bueno, chocolate por la noticia, que a un fugado le pidamos declaraciones contundentes, claras y prístinas. Me parece que yo creo que... Y que lo comprometas. Era un hecho menor hasta que el gobierno levantó un centro perfecto. Y es sobre un mismo hecho, la fuga de un criminal. Que además es un criminal que por momentos parecía el peor de los narcotraficantes. Después, no, no es narcotraficante. Pero después descubrimos que vendía droga dentro. O sea, y como si fuera poco, desavenencias de dos secretarios de Estado que forman parte del mismo gobierno. Es decir, vos pensalo... Olvidate Uruguay. Vos pensalo en Hungría. Si eso hace el gobierno a la oposición, en Hungría lo va a aprovechar. Eso me parece que está, como decía mi abuela, esto va de suyo. No creo que debería llamar la atención. En todo caso, si la interpelación, que dicho sea de paso, recordemos, probablemente, tiendo a coincidir el camino natural fuera la comisión de seguridad respectiva. Aunque se ha dicho que a la comisión no ha ido el ministro, etc. Si el otro escalón, la comisión general, no es aceptado, medio como que nos obligan a salir, dijera la murga. Obligan al Frente Amplio a que junte los votos para llamar a la interpelación. Pobre Frente Amplio lo obliga. Pobre Frente Amplio lo obliga. No, pero para, pero dejála terminar, Fer. Pobre. Dejála terminar, Fer. Después te doy la palabra. No, pero no fue lo que dije. Sí, dijiste eso. No, dije. El camino natural, yo entiendo que debió haber sido la comisión de seguridad. Lo acabo de decir, escuchá todo. Si no, no tiene gracia y es de tan previsible termina siendo aburrido. Obligan al Frente Amplio. La otra instancia, la comisión general, esa no la quiso el gobierno. Entonces, es más, ha trascendido que dijo, bueno, entonces interpelenlo. Y bueno, interpelan. Y si en la interpelación de pronto, por fin, por fin, logramos saber qué fue lo que pasó, bueno, ¿quién de nosotros podría estar en esa cura? Pero si la investigación está en curso. Mirá si la investigación no termina todavía. Bueno, bueno, bueno. Si la investigación, perdón. Si la investigación está en curso, nos debió haberse dicho que fue así, así, asá. Y se dijo. Fue así, así, asá. Y al ratito se dijo, asá, así, asé. Y después se dijo, así, asú. Entonces, pará. Eso es un centro que cualquiera entra a cabecear. Esto se sabe. No creo que haya, no creo que haya un ensañamiento, dijiste, con... Sí, pero usted sí podía haber. Bueno, que hay que sostener, ¿no? Me parece, sí, que luce ahora como un, llamémosle, una especie de cadena, bueno, hasta que hablamos de cárcel, como un eslabón un tanto débil al que me parece que la circunstancia política permite que, por lo menos, se genere una interpelación. Y repito lo que siempre digo, la interpelación es un derecho que tiene uno de los poderes del Estado. Durante las tres administraciones anteriores, 55 interpelaciones se vivieron, sabido que iban a terminar sin los votos adecuados, porque el gobierno tenía mayoría propias. Que haya alguna hora, bueno, no me parece mal, me parece que así es como deben funcionar las repúblicas y la institucionalidad. Bien. Uno de los temas que creo que lo comentaba justo ayer cuando abordábamos con otro panel la fuga y estos episodios, era que ojalá la atención se enfocara donde debiera estar enfocada y es en, bueno, sobre todo si es verdad lo que dice Pereira, de que tal vez no recibió la atención médica correspondiente. No entiendo por qué la senadora Echeverrino, la diputada Echeverrino plantea, por ejemplo, cuánto le puede faltar de presencia de Estado al sistema carcelario en lo que tiene que ver con salud, por ejemplo, ¿no? No sé qué piensan. Bueno, es una pregunta que debería responder Echeverrino. Porque habla de abuso policial, habla de cosas que ya sabemos que existen. Pero habla también de derechos humanos, ¿no? Y creo que cuando habla de derechos humanos se está hablando de un sistema carcelario que no respeta los derechos humanos. Y tiendo a creer que el tema de la asistencia en salud va a estar también presente allí. Dentro de ese paquete, dentro de esa consigna, pienso yo. Eso ahora tiene consistencia. Eso es un calasicidad. Siquiera tiene consistencia porque ahora declaraciones del propio Pereira es que se quería fugar a Buenos Aires y no quería ir a atenderse. Alguien preguntó si era un problema de salud y tenía miedo de morir. ¿Por qué no fue al Maciel en vez de irse al boliche a chupar? Y por supuesto que lo preguntamos. Se fue al boliche a tomar una. Tomaba un refresco. Tampoco la puse de alcohol. Vaso dilatador. Lo que nos respondía su abogado defensor es que él mismo, o sea, de conseguirle la hora que necesitaba para que lo viera un especialista. Igual creo, Victoria, creo que le ramos el bizcochazo. Es un chiste. Lo decís en chiste, Victoria. No, estoy repitiendo lo que dijo el abogado que también me pareció bastante divertido. Victoria, me parece que nosotros, que se supone que estamos acá para mínimo analizar las cosas, creo que le ramos el bizcochazo si hacemos hincapié en las declaraciones o del fugado o de su vocero legal. Me parece que ahí no está el asunto. El asunto es por qué una persona que estaba en prisión se escapó. ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué circunstancias? Y que eso amerite las investigaciones para dar transparencia a una información que debe estar en manos de la población. Ni más ni menos. Sí, sí, pero creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, obvio. La diputada interpelante, si no lo hizo, que vea el programa de la competencia del domingo de noche, el programa que dirige Ignacio Álvarez, que hubo denuncias sobre la cárcel de Punta Riel es vieja, que ahí hay un montón de denuncias con respecto al funcionamiento interno del sistema carcelario en una cárcel que era modelo hasta hace poco tiempo y que ahora parece que es un quibebe de la gran flauta. Incluso hay conflictos entre las autoridades del ministerio y la de la cárcel. Es decir, creo que ahí hay mucho más tela para cortar que en la fuga de un tipo que se fue si se fue por el ambrado por la puerta. Me parece que ahí hay y creo que el comisionado parlamentario ha hablado del tema de la falta de cuidado de salud, la violación de derechos humanos. Hace años que está hablando de eso y me parece que es mucho más importante que la relevancia que le están dando a este hecho de este tipo que en definitiva hasta la mujer de él salió a hacer declaraciones y todo que de ser un narcotraficante de principio parece que es un buen padre de familia porque extrañaba a los hijos. No seas malo, estaba preso hace no sé cuántos años estuvo preso en Argentina, estuvo preso acá. Es un delincuente y se fugó como todo preso trata de fugarse pero... Que no es la primera fuga. No, no, aparentemente el loco tiene experiencia en fuga. Gran experiencia. Me parece que... Boquetero viejo. Si utilizan la interpelación para hablar de los problemas reales que tiene el sistema carcelario y ver cómo se pueden encarar y solucionar sería mucho más útil que hablar... Claro, pero si utiliza... Hacemos una pausa a una interpelación por un tema y después terminamos hablando. Hacemos una pausa y ya venimos. Capaz que lo que era necesario era encontrar una excusa para poder llegar a los temas de fondo. Ojalá así sea. Vamos y ya venimos.